Sobre esto nos va a hablar esta noche el Dr. Jaime Aristi Escuder en su opinión económica. Dr. Jaime, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Katherine. En mi comentario de ayer le indiqué al presidente Luis Abinader que si su estrategia para enfrentar las alzas de precios de los productos agropecuarios consistía en el uso intensivo del Inespre, pues que la pusiera en marcha lo antes posible. Hoy, el ministro de Agricultura y el director de Inespre anunciaron el inicio de ventas directas de productos agropecuarios para eliminar la intermediación entre el productor y el consumidor y así reducir los precios. El director del Inespre, Iván Hernández Guzmán, informó que en las caobas Santo Domingo Oeste se enviaron decenas de camiones a vender los plátanos a 5 pesos, salami de 2 libras a 75 pesos, cartón de huevos a 100 pesos, queso cheddar a 100 pesos la libra y ajo a 100 pesos la libra. Posteriormente declaró el señor Hernández que se visitarán comunidades pobres en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Distrito Nacional y Santiago, entre otras zonas del país. Hay que reconocerle al Inespre su intención de cumplir la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas, pues el 12 de octubre de este año se firmó el dictamen jurídico del pliego de condiciones que autorizaba la ejecución del proceso de urgencia para la adquisición de productos alimenticios para abastecer los programas durante el periodo de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, ese proceso de urgencia con un presupuesto de 161 millones de pesos inició formalmente el 19 de octubre y se prevé que culminará con la firma del contrato de adjudicación el 25 de noviembre de este año. Así las cosas, queda por preguntar si ese proceso de urgencia apenas comenzó, ¿cómo y a quién le está adquiriendo el Inespre los productos que vende actualmente a precios subsidiados en los barrios populares? Por último, surge una duda sobre cuál será el impacto de esas ventas sobre el precio promedio de esos productos en las próximas semanas. ¿Logrará el Inespre reducir de manera permanente los precios o su intervención tendrá un efecto transitorio que durará mientras haya mercancía en los camiones que envía a los barrios populares? Esto me lo pregunto, porque los precios a los cuales está vendiendo el Inespre están muy por debajo de los precios de los cuales comprará esa institución según el proceso de urgencia en curso. Y eso, sencillamente, es insostenible. Catherine. Bueno, Jaime, que le busquen la vuelta a eso. Para algo están allí, definitivamente para ser sostenibles los procesos, para tratar de bajar los precios y que la gente pueda acceder a estos productos de la canasta básica que están por las nubes. Yo creo que mucha gente está agradeciendo hoy esa acción del Inespre. Ojalá se mantenga. Ojalá se mantenga, además, en el tiempo, porque la interrogante es, dan el clavo, ¿por cuánto tiempo eso se puede mantener? ¿Es sostenible o no? Con relación al tema de la ley de compras y contrataciones, bueno, habrá que, tendrán que responder ellos a eso. Revisar la ley, tal como señalamos aquí en uno de nuestros primeros comentarios, la ley 340 es un problema, realmente. Y estoy totalmente seguro que si están comprando fuera de la ley, es porque, sencillamente, es una camisa de fuerza muy fuerte que evita, evita que se pueda tener flexibilidad. Pero el pueblo dominicano necesita esos productos a precios competitivos. Sí. Te diría cualquiera del gobierno, como quiera es malo, Jaime, para ti. Así es. Como quiera es malo. Continuamos con más.